Ahí va la señorita Blanca Margarita Flamenco caminando. Cuidado, cuidado que hay grados. Ahí hay otra grada. Otra grada. Y faltan otras. ¿Para dónde le va a dar, mami? ¿La derecha o la izquierda? ¿La derecha o la izquierda? No. La derecha es allá. Con esta mano. Esa es la derecha. Venimos de allá. Dele a la izquierda. Venimos de allá. Venimos de allá. Venimos de allá. Venimos de allá. Venimos de allá.